Bajo la sombra de BlackRock, Lindsey Graham desea compartir la riqueza mineral de Ucrania. Y dice lo siguiente, Lindsey Graham, confesó que en Ucrania existen de 10 a 12 billones de dólares en minerales críticos que deben ser compartidos con Occidente en lugar de que se los lleven Putin y China. Enfatizó que por ello Estados Unidos debe ayudar a ganar a Ucrania. Habló sin tapujos y se refirió a estas cantidades que tiene Ucrania, 10 a 12 billones, que son trillones en anglosajón, de minerales críticos, por lo que podría ser el país más rico de toda Europa. ¿Y qué quiere? Directamente apoyar a Ucrania para quedarse directamente con parte del pastel, Alberto. No hay mucho más en el artículo. No, es interesantísimo. Estoy buscando para nuestros amigos magos lo de Lindsey Graham. Me gusta ponerlo de vez en cuando para que no se olvide nunca lo que sucedió. Te voy a compartir, Miguel, la pantalla en la que figura ese vídeo y se lo voy a leer. Está traducido al español. Se lo voy a releer a los amigos magos que igual en un momento determinado están conduciendo o no pueden estar visionando justo la pantalla. Mira, a ver, ¿lo tienes ahí, verdad? Sí. Bueno, voy a ponerlo desde el principio. Y este que habla, vais a ver, al ejército ucraniano en Ucrania es en 2016, Lindsey Graham. Atentos a lo que les dice, en 2016. Nuestra lucha es nuestra lucha. 2017 sería el año de la ofensa o del ataque. Todos nosotros volveremos a Washington e impulsaremos el caso contra Rusia. Basta ya de la agresión rusa. Es hora de que paguen un precio más alto. Creo que ganaréis, dice John McCain. Estoy convencido de que ganaréis. Y haremos todo lo posible para proporcionaros lo que necesitéis para ganar. Lo que necesitéis para ganar. Gracias. Y ahí ya se congratulan todo. Voy a hacer una entrega de... Me gustaría saber, Miguel, cuántos de esos chavales están ahora mismo vivos. Me encantaría saberlo. Porque seguramente muchos no lo están. Eso es el lado republicano rancio estadounidense. El que odia a Donald Trump. Los Lindsey Graham, que ya te dicen abiertamente que, oye, lo tuyo hay que compartirlo con el mundo. Lo nuestro, para nosotros. Lo de aquel, para nosotros. Esto, para nosotros, lo tuyo hay que compartirlo, que es lo mismo que para nosotros. Nos gustaría también, ideal, que... Admitir al señor Lindsey Graham que gran parte de esos billones en materiales, en materias en tierras raras y minerales estratégicos, están en las zonas que está conquistando Rusia, porque las reconoce como provincias propias. Pero no está de mal, de más, ese ejercicio de sinceridad por parte de Lindsey Graham, de su miseria. Donald Trump y Miguel Faraz se inculpan a Biden y a la OTAN de haber provocado el conflicto en Ucrania. El expresidente, bueno, es un artículo de Alfredo Jalife, de tu admirado Alfredo Jalife, Alberto, y es formidable. El expresidente Donald Trump lanzó una bomba declarativa en el popular podcast All In, en el que inculpó al presidente Biden de haber provocado el conflicto en Ucrania al expresar que sería incorporada la OTAN. Al día siguiente, el británico Nigel Faraz afirmó que la expansión de la OTAN y la Unión Europea en la frontera rusa provocaron las diferencias. El connotado analista David Coleman, de Asia Times, expone en exclusiva el contenido volcánico de una entrevista del expresidente Trump con el empresario convertido en comentarista David Sachs, que ha sido desdeñada por los multimedia en Estados Unidos. Trump desecha todos los alegatos propagandísticos de la administración Biden y de sus aliados europeos, al aseverar que entre las pésimas declaraciones de Biden destaca que Ucrania se incorporaría a la OTAN, lo cual constituyó una franca provocación que no hubiera ocurrido en el caso de que fuera Trump el presidente de turno. David Coleman asegura que Trump despedaza la leyenda negra de un ataque ruso a Ucrania sin provocar, lo cual ha sido repetido cacofónicamente por los medios occidentales. Y agrega que el establishment de Estados Unidos ahora sufre la doble humillación de haber provocado un conflicto con Rusia y luego de haber perdido dicho conflicto. David Coleman selecciona una frase representativa de Trump en su entrevista. Ucrania nunca hubiera ocurrido, el ataque israelí nunca hubiera sucedido y la inflación nunca hubiera sucedido. Estas son tres grandes consideraciones. Goldman expone una declaración perturbadora del empresario David Sachs en su entrevista con Trump, en donde decía la que un mes antes del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, el secretario de Estado Anthony Blinken informó al canciller ruso Serguéi Lavrov de que la administración no solamente iba a incorporar a Ucrania a la OTAN, sino que pensaron que era conveniente para Estados Unidos colocar armas nucleares en Ucrania. No hay que imaginarse que los rusos pusieron el grito en el cielo. Se trata de una provocación a lo cual Donald Trump asentó con la cabeza. Una provocación intolerable. Siempre recomendaremos a Alfredo Jalife cualquier artículo que él escriba porque es un analista formidable. Está considerado, no sé si es uno de los mejores del mundo o el mejor del mundo. Es buenísimo. Y aquí hay algo clave. Y es que hasta ahora Donald Trump siempre ha repetido con una fórmula un tanto engañosa esa frase de si yo hubiera estado en el poder de Estados Unidos, Putin nunca habría entrado en Ucrania, evidentemente. Pero no explica, hasta ahora no se explica por qué. Y es que obviamente Donald Trump nunca habría azuzado a Ucrania para entrar en la OTAN como se han hecho los demócratas. Y esto es algo que es de cajón. El tragacionismo imperante está todo el día con su monserga de que es que fue una agresión no provocada. Fue una agresión más que provocada. El tragacionista tiene siempre la cabeza dividida en trozos y le falta siempre un trozo en su argumento. Porque si tuviera la cabeza completa tendría que explicarnos cómo puede ser que si Rusia colocara unas bases en México, Estados Unidos no respondería bajo el criterio del tragacionista. Eso es ridículo. Estados Unidos respondería inmediatamente como hizo Rusia. Pero claro, en esa cabeza troceada y dividida hay que coger un trozo de lógica, dejarlo ahí aparcado porque nos estropea el resultado de nuestro comentario. No, es que Rusia atacó primero. Bueno, pues ya lo están diciendo ni más ni menos que Donald Trump y Nigel Farage. Así es que genial, Alfredo Jalife. Te felicitamos como siempre. Y un artículo que os emplazamos a leer porque seguro que es súper interesante. Completo. Lo que hemos leído es una maravilla. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo. Y suscríbete al canal de moda, a la magia de la bolsa, todas las tardes. De geopolítica, en estado puro.